Música Buenas noches, pueblitos de pobre y todos aquellos que hoy nos visitan y me dio la bendiga En esta ocasión vamos a hacer un pasajito para conquistar Por fin logré conseguir lo que tanto había soñado Un cariño limpio y puro y un amor digno de amarlo Adiós triste soledad Adiós mis días amargos, adiós caminito real Donde moraba el payaso La primavera del fronazo araguané Luz de manlista coronando la montaña Y el ruiseñor que ayer cantaba en mi cabaña Se fue feliz a contárselo a la juega El tibio sol que escapó de los cartones Estreño al palmar de la tarde con tu equipo Y maduro a flores del paraíso Al conocer sucedien las pretensiones Quiero aprovechar este espacio Para saludar a una persona muy especial Mi señor padre Oliverio Rodríguez Quien está aquí compartiendo con nosotros A la familia Coreña Y a todas las personas que gustan de nuestra música llanera Gracias señor alcalde Omar Cuevas Por esta oportunidad de impulsarnos hacia más cultura El amor que ayer soñé Sin pensar que llegaría No era más que un medio empeño En mi loca fantasía Venía al cielo con pasión Que también se resistía Negándome aquella estrella De ojos claros como el día Pero mi noble constancia pudo más Era mi orgullo ganar esta batalla Y derribar finalmente la muralla Era mejor que pecar por incapaz Y resultó convertirlo en realidad Aquella estrella que tanto había soñado Tu de mi vida no te apartes de mi lado Por ti conozco lo que es felicidad También extiendo un saludo muy especial a mi hermano Walter Rodríguez Quien hizo participación Enamorado de la cultura de su gente y de su pueblo Vamos a hacer otro pasajito Para el que esté en plan de conquista Lo aproveche para conquistar Y de verdad que es un regalo muy bonito Haber piel como alas de marejón La cabellera cadencios hay ojitos color guayón Treinta y dos pétalos de nirio tango en tu boca Y otro toque pierna rosa que los almas vuelven los Tampo se mata que tu deja se levanta Me gustaría cabalgando sobre el taino de mi sol Tienes más que otras manos en tu cuerpo Tienes rastro de otros metros pero así más me enamoro No es tu culpa si acrere tu destino Derruntado en el camino donde conociste el ojo Me traicionaron a pesar de ser bonita Que pensarías de machista que valen por el resto de uno Yo sin embargo me metí en tus alpargatas Porque también las ingratas me han dado bastante flor Siendo a ti porque no has demostrado Dame de tu tiempo rato y oye lo que te propongo Somos dueños de los tristes corazones Y aún les quedan mil ratones pa' salir de los tristes De aquellos ranchos que les duró quince días Solo porque no tenías formoladuras de mí Porque no dejan que yo intente enamorarte Quitarme al pinco y ladrarte Porque no te dieron otro Mi saludo para el canal de Bepole Catanare con la cola Y la huella de los padrotes Programas que enaltecen Cada día la formación cultural Y desde luego el amor por nuestra cultura Si tú quieres dame de nuevo un rato Agua y siete robar perros Pero tengo tantas ganas de que vaya Mañana hasta el río Juan Mañana vaya a la torre Para tumbarte al agua piedra de lejos Y apreciarte los llaneros Los románticos que son Yo de mi parte creo que eres la de mis dueños Y si no me hago tu dueño Yo creo que no me conformo Como quisiera que al menos una sonrisa Me matara con la brisa Y se estrellara en mi ojo O hago otra muestra De que también te interesa Y si me tumbara un beso Tal vez fuera del asombro Porque aunque dicen Que todo el que mucho abarca Aprieta poco y se encarta Me riego de todo solo Solo te digo Que nació el nueve de enero Esperen chubasco y trueno Pa' los mediados de agosto No sé del pueblo O ciudad de donde eres Pero al pueblo el día sí tiene De donde serás yo te adoro Lo que sí sé Es que allá de donde eres Allá se hacen las mujeres Bonitas como de adorno ¿Qué más te digo? Si no encuentro más palabras Dale enfocada a mi alma Que no quiero morir solo Porque si llegas Va a decir que ni te haces No serás tan responsable En mis lágrimas me ahogo Bueno y como no cantarles Es ser tan bonito A las mujeres En este mes tan bonito Tan especial A todas las mamás Que mi Dios las bendiga Y que sigan siendo Especiales y tiernas Como siempre Aprovecho también la oportunidad Para solear a los muchachos De las casetas Que están trabajando Duramente En esta noche Y yo sé que las dos Más que vienen Entonces Que Dios les llene Mucha sabiduría Para que les vaya muy bien Y a los hombres Esos caballeros Que hoy están aquí Compartiendo Para ustedes Que esta noche Que sea de mucho Agrado Y para compartir Vamos con la última Y nos despedimos Porque el tiempo Se puso como Varticola Alvita Alvita Mi amor Venderno Aló Alba Patricia Vallejo Que me acompaña hoy La mujer Que me ha sabido querer Estamos ahí Cabalgando en el amor A la mojarra Mi cuñada Allá Al elenco De la caseta Gisela Me está matando La angustia Todos los días Que si no duermo Ni con Pensando Que cuando Buena Este llanero Cuando Si van Al melón Esos que dicen Quererme Pero por dentro Es el repleto De hoy Unos que en verdad Me aprecian Y estoy seguro Que otros Por tomar Cuellos Muchos Irán A retarme Otros Van con Falco Y oro Pendiente De lo que Queda Poniéndole El ojo A todo Como Pudiera Llevarme Cuatro Delillos Que adoro Porque No soportaría Mantrazo De ningún Modo Cual sería De mi caballo Un bonito Río Moro Sin otra Ponerme Mañas A mi viejo Sota de oro O mi pobre Caballito Caiga en un tris De abandono Con los taperos Más puertos De imposal Y tapado Y que a la silla Le pegue A mi caballo En el ojo Tanto abortado Salmán González Caseta Número 2 Presidentes De Juntas De Acción Comunal Felicitaciones Excelente Trabajo Por su comunidad Yo les contestará Mi amigo Platano Pintón Mi saludo Corcial Por no decirle Maduro Cariñosamente Con mucho respeto Agradecimiento En el día Pasón De un arma Dándole al pés A mi la clavija Y los dos Mi canto Desorientado De lado a lado Ya no Con los ángulos Alcané llega el silencio La erranza brisa De vencer mi chinchón Ojalá ya mi señora No vaya a tener un trastorno Y permita Que mi sombrero Se lo ponga Otro demonio Que no tenga fundamento Ni siquiera Con el sol Cuando me acuerdo De estas cosas Y te estoy Corracho Lloro Y le juro Parientico Que se me erizan Los poros Hasta ver Que mi rebaño Va a venir A pitar Otro toro Como siempre Le recuerdo A la mujer Yo le imploro Que no venga Un vagabundo Queriendo Ponerse a toro A mi dos hijos Queridos Yo seré Embajador Dios les bendiga Muchas gracias